Hoy configuraremos la navegación segura utilizando el DNS over HTTPS Esto podemos utilizarlo en las versiones 6.47 en adelante En este momento estoy utilizando la 6.48.3 En este documento de texto ya tengo todo lo necesario Vamos a copiar esto Y pegamos en la nueva terminal En ocasiones esto nos provoca un error En mi caso yo no he podido descargarlo de esta forma Lo que tenemos que hacer Será copiar nada más esta dirección Abrimos un navegador Abrimos Y se nos descarga Ya una vez descargado Esto lo vamos a Pasar a la carpeta file Voy a copiarlo Abrimos file Y pegamos Ahora lo buscamos Y aquí lo tenemos Para importarlo Tenemos que Copiar este comando Y pegamos en la nueva terminal Pero antes voy a abrir La parte de certificado Como ven aquí Está totalmente vacío Pegamos el comando Y recuerden Colocarle las comillas Y dar enter Aquí lo tenemos Esto ya podemos cerrarlo Ahora vamos a pasar en la parte Del DNS Static Vamos a copiar el nombre Del dominio Lo pegamos En el nombre Ahora copiamos la dirección Vamos ok Realizamos Con el siguiente Vamos la dirección Nuevamente Vamos Y una vez que tenemos Esto Vamos a Quitar los DNS Algo importante Yo estoy Utilizando La dirección De mi entrada WAN Estáticamente No estoy Utilizando El DHCP Cliente Para que no me Otorgue Una dirección Dinámica En el DNS Ahora Vamos a Copiar También esta dirección Y vamos a pegarla Donde dice Use Doh Server Y habilitamos Esto Aplicamos Y ok Ahora revisamos Si tenemos Acceso A internet Y como ven Nos carga Sin problemas La lentitud Es porque estoy Muy alejado De mi Router Para comprobar Si todo Está funcionando Bien Tenemos que copiar Esta nueva dirección Pegamos en el navegador Ahora si Ya nos indica Que está Alcanzable Y en esta parte Como estamos Utilizando IP Versión 4 Nos pone Alcanzable También Ya que si Utilizáramos IP Versión 6 Tendríamos Que utilizar Esto Para los Que tengan Problemas Con Cloud Fire Ya que Esto Es por medio De Cloud Fire Podemos Pueden utilizar Lo que sería Google También También en esto Podemos Activar La parte De System Login Y Buscar DNS Para Verificar Si no tenemos Algún problema Y todo Está trabajando Bien Si tuvieran Un problema Marcaría En color rojo O en azul No recuerdo Bien Y podrían Pausar Esto Congelar Y Ver El El Problema Detalladamente Al ahora vamos a utilizar lo que sería google realizamos los mismos pasos copiamos el nombre de dominio pero antes voy a eliminar esto que es de cloud file ahora pegamos el nombre del dominio y colocamos la dirección 8.8.8.8 aplicamos hacemos un copy y esto lo cambiamos por el 8.8.4.4 aplicamos y ok esto podemos cerrar y vamos a cambiar esta dirección por la de google revisamos esto podemos cerrar y tenemos navegación revisamos esa parte de log y aquí está funcionando sin ningún problema eso sería todo nos vemos en un siguiente video y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está